el salvaje oeste, una tierra de agallas, oro y secretos inconfesables. Bajo el sol abrasador y las vastas llanuras se esconden enigmas que han desconcertado a historiadores y científicos durante generaciones. Hoy nos adentramos en los rincones indómitos de esta época emblemática, explorando 15 misterios que siguen desconcertando incluso a los investigadores más avesados. Desde susurros de ciudades perdidas hasta fenómenos inexplicables, examinaremos los relatos históricos, teorías científicas e incluso el folclore local. Así que permanezcan atentos hasta el final. Quince, la mina del holandés perdido. En los emocionantes y salvajes tiempos del salvaje oeste, hay historias que aún hoy nos desconciertan. Una de esas misteriosas historias es la de la mina del holandés perdido, un legendario tesoro de oro escondido en las montañas de Arizona por un minero llamado Jacob Waltz en el 1880s. Según cuenta la historia, Jacob Waltz descubrió una mina de oro y compartió su ubicación con algunas personas antes de desaparecer. El tesoro se dice que está escondido en las montañas de la superstición, se ha convertido en leyenda. A pesar de muchas búsquedas decididas, la mina del holandés perdido nunca ha sido encontrada. A lo largo de los años han surgido diversas teorías y especulaciones, intentando desentrañar los secretos de la mina del holandés perdido. Algunos creen que el tesoro está protegido por una maldición, mientras que otros atribuyen su naturaleza oculta al intrincado laberinto de cañones y picos de las Superstition Mountains. Viajemos a 1881 en Tombstone, Arizona, donde a 30 segundos conocido como el Gunfight at the O.K., Corral tuvo lugar. Catorce. El tiroteo en el O.K., Corral. Este breve pero intenso enfrentamiento se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados de la historia del salvaje oeste. El O.K., Corral, un lugar donde vaqueros y agencias de la ley se encontraban en bandos opuestos, se convirtió en el escenario de un tiroteo rápido pero impactante. Ahora es cuando se pone interesante. Diferentes personas que lo vieron suceder tienen diferentes historias. Algunos dicen que empezó por una disputa entre los hombres de la ley y los vaqueros, mientras que otros creen que influyeron los rencores personales y las tensiones de larga data. Las grandes preguntas que siguen en el aire son ¿Quién empezó la pelea? ¿Quién disparó primero? ¿Y cuántas personas estaban realmente implicadas? En esos 30 segundos se produjeron disparos que cambiaron vidas. Ahora nos dirigimos a Virginia Occidental en 1945 para un tipo diferente de misterio. No se trata de tiroteos, sino el dolor de una familia. 13. La desaparición de los niños Soder. En 1945, en Virginia Occidental, un desgarrador misterio se desveló cuando cinco niños Soder desaparecieron de su casa sin dejar rastro. La familia Soder, como cualquier otro, se preparaba para irse a la cama después de celebrar la Nochebuena. George y Jenny Soder, junto con sus 10 hijos, se instalaban para pasar la noche. De repente, se declaró un incendio, consumiendo su hogar. Mientras la familia se apresuraba a escapar, se dieron cuenta de que cinco de sus hijos, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, no estaban por ningún lado. Las llamas eran demasiado intensas para volver a entrar en la casa, dejando a los padres buscando desesperadamente a sus hijos desaparecidos. Después de que el fuego fuera finalmente extinguido, los investigadores registraron la escena, buscando señales de los niños desaparecidos. Para confusión de todos, no se encontraron restos y no se descubrió ningún rastro de los cinco hermanos entre las cenizas. George y Jenny Soder nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos. Creían que los niños seguían vivos y habían sido secuestrados. A pesar de sus súplicas y esfuerzos, la investigación se enfrentó a desafíos. Hubo informes de posibles avistamientos, pero ninguno condujo al paradero de los niños. El caso se convirtió en un rompecabezas al que le faltaban piezas, dejando a la familia Soda con más preguntas que respuestas. Ahora nos centraremos en otro extraño incidente que sacudió Boston en 1919. 12. La gran inundación de melaza en 1919. Un tanque gigante de melaza estalló en Boston, Massachusetts, desatando un 20, una ola de 6 metros de dulzura pegajosa que destruyó edificios, docenas de heridos y mató a varias personas. Todo empezó con un tanque gigante lleno de melaza, un líquido dulce, espeso y pegajoso. De repente, el tanque reventó, liberando una colosal ola de melaza que barrió las calles, causando destrucción, lesiones e incluso muertes. Imagina un ola de 6 metros, no de agua, sino de melaza pegajosa, corriendo por las calles de Boston. Esta ola se movió rápido, llevándose todo a su paso. Los edificios se derrumbaron, personas resultaron heridas y se perdieron trágicamente varias vidas. Fue un desastre que dejó a la ciudad en estado de shock y confusión. La gran pregunta que aún persiste es, ¿Por qué reventó el tanque gigante de melaza? Incluso con todas las investigaciones que siguieron, la causa exacta sigue siendo un misterio. Pasemos ahora del pegajoso misterio del gran diluvio de melaza a las intrigantes luces que aparecen en el desierto de Texas. Once. Las luces de Marfa. ¿Las luces de Marfa? Extraños orbes brillantes aparecen en el desierto cerca de Marfa. Texas. Han desconcertado a la gente durante siglos. Los testigos las describen como luces del tamaño de una pelota de baloncesto. Se iluminan, entonces se mueven. Y a veces se alinean. A veces se separan. Y son diferentes de muchas otras luces. En varios colores como el blanco, azul, amarillo o rojo, estas luces revolotean, brilló, parchido y se mueven impredeciblemente a través de Mitchell Flat. Aparecen al azar una docena de noches al año y su existencia sigue siendo un misterio. Desde 1883, el vaquero Robert Reed Ellison informó haber visto luces parpadeantes cerca de Mitchell Flat, pensando inicialmente que eran fogatas apaches. Otros colonos confirmaron avistamientos similares, pero no encontraron pruebas de hogueras. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos no pudieron localizar la fuente. Los nativos americanos creían que estas luces eran estrellas caídas. Las especulaciones sobre su... su origen iba desde extraterrestres hasta fantasmas de conquistadores españoles. Algunos sugieren que los faros de los vehículos que circulan por una autopista cercana podrían explicar el fenómeno. A pesar de las numerosas teorías, la verdadera naturaleza de los martalitas sigue siendo elusiva. Ahora, pasamos del misterio de los martalitas a una dura y triste historia del pasado. Tionis, el grupo Donner. El grupo Donner era un grupo de personas que querían trasladarse a California en 1846. Dirigido por George y Jacob Donner, se enfrentaron a duros retos, como el mal tiempo y las dificultades del terreno. Cuando intentaron cruzar las montañas, se quedaron atascados en la nieve pesada. Atrapado e incapaz de moverse, sufrían de frío extremo, hambre y enfermedad. Las cosas se pusieron muy mal y algunas personas tuvieron que tomar una decisión difícil. Comenzaron a comer la carne de los que habían muerto para sobrevivir. Esto demuestra lo desesperada y dura que fue la situación para la Donner Party durante el invierno de 1846 y 1847. El rescate llegó en 1847, pero muchos ya habían muerto. Los supervivientes fueron encontrados en terribles condiciones. La historia del grupo Donner es un triste ejemplo de lo dura que era la vida para la gente que viajaba hacia el oeste en el siglo XIX, 1800s. Ahora pasamos de la triste historia del Donner Party a una misteriosa luz en Missouri, llamado Springfield Spooklight. 9. La luz fantasma de Springfield. La luz fantasma de Springfield es un fenómeno misterioso y espeluznante que ha desconcertado a los habitantes de la región de Ozark, al suroeste de Missouri, durante muchos años. También conocido como Hornet Spooklight o simplemente Spooklight, se trata de una misteriosa bola de luz que aparece a lo largo de un tramo de carretera llamado Paseo del Diablo, a las afueras de la ciudad de Hornet, cerca de Springfield. Esta luz inexplicable suele verse de noche y los testigos lo describen como un norbe brillante que se cierne sobre el suelo. Puede ser blanco, amarillo, rojo o incluso de color azul. La luz se mueve de una manera extraña, a veces balanceándose y zigzagueando, y puede desaparecer o reaparecer de repente. Muchos lugareños cuentan historias sobre encuentros con la luz fantasmal, y las historias se han transmitido de generación en generación. Numerosas teorías intentan explicar la luz espeluznante de Springfield, pero ninguna ha sido aceptada universalmente. Algunos creen que es el espíritu de un jefe nativo americano o Sage, fallecido hace mucho tiempo, mientras que otros creen que es el fantasma de un minero que murió en una explosión de dinamita. Los escépticos sostienen que la luz se debe a los faros de los coches que circulan por una autopista lejana, mientras que otros creen que pudo ser un fenómeno natural el causante de la explosión, relacionados con los gases que escapan del suelo. A pesar de las numerosas investigaciones y estudios científicos, la verdadera naturaleza de la luz fantasma de Springfield sigue siendo un misterio. Ahora dejamos atrás la misteriosa luz espeluznante de Springfield y pasamos a una escalofriante historia de Tomstone en 1881. 8. El asesinato del editor de Tomstone Epitaph en 1881. El asesinato del editor de Tomstone Epitaph en 1881. El editor del periódico Epitaph fue asesinado en Tomstone y conmocionó a todo el mundo. El epitafio contaba historias sobre el salvaje oeste, pero ahora la propia historia del editor dio un giro oscuro. Su cuerpo fue encontrado en la oficina del periódico, haciendo que el lugar, normalmente concurrido, se sintiera triste y tranquilo. La gente del pueblo empezó a hablar de quién podría haberlo hecho. Algunos dijeron que fue un extraño que vino recientemente, mientras que otros pensaban que alguien del pueblo era rencoroso. El sheriff, cuyo trabajo era mantener las cosas en orden, empezó a buscar pistas. Mientras el sheriff investigaba, empezaron a salir secretos. El editor había descubierto algo que alguien quería mantener oculto. En las páginas del periódico había indicios de falta de honradez, traición y una gran pelea esperando a suceder. El pueblo se puso tenso a medida que el sheriff se acercaba a encontrar al asesino. La gente tenía miedo y Tomstone, que ya era un poco salvaje, se inquietó aún más. El epitafio, ahora falta su líder, mostró cómo la ciudad podía afrontar tiempos difíciles. El asesinato del editor cambió las cosas en Tomstone. Dejó huella en la historia de la ciudad. Mientras la gente intentaba seguir adelante, sabían que el sonido del disparo que acabó con la vida del editor les acompañaría durante mucho tiempo. Dejemos atrás los misterios del salvaje oeste y adentrémonos en otro tipo de rompecabezas. La historia de la sala ámbar. 7. La habitación ámbar. El misterio de la habitación de ámbar gira en torno a una valiosa y bella pieza de arte desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial. La sala ámbar era una obra de arte extraordinaria. Una cámara totalmente decorada con paneles de ámbar, pan de oro y espejos. Se construyó originalmente en el siglo XVIII en Prusia, que ahora forma parte de Polonia, y más tarde se trasladó a Rusia. La habitación estaba situada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas alemanas avanzaban hacia la Unión Soviética, los conservadores del Palacio de Catalina tomaron medidas para proteger la sala de ámbar. Sin embargo, en 1941, el ejército alemán invadió y ocupó la zona, y a pesar de los intentos de ocultar o desmontar la sala ámbar, desapareció misteriosamente. El destino de la sala ámbar ha sido un misterio durante décadas. Se han propuesto varias teorías sobre lo que le ocurrió. Algunos creen que fue escondido por los alemanes, mientras que otros sugieren que fue destruido durante los bombardeos. La incertidumbre ha alimentado las especulaciones y ha dado lugar a numerosas búsquedas para encontrar la obra maestra perdida. Hemos investigado el misterio de la habitación de ámbar perdida, y ahora, prepárate para algo emocionante. Estamos a punto de sumergirnos en la apasionante vida de Bell Star, la reina bandida. 6. Bell Star, Bell Star. Conocida como la reina bandida, fue un famoso ladrón de caballos y salteador de caminos en el años 1870 y 1880 en Oklahoma. Tuvo relaciones románticas con varios bandidos masculinos como Jim Reed, Cole Younger, Jim July y Sam Star, cuyo apellido adoptó. Bell pasó un tiempo en prisión por sus crímenes y huía constantemente de la ley. Continuó con su estilo de vida fuera de la ley, incluso mientras criaba a sus hijos, lo que era poco común para las mujeres en esa época. En febrero 3 de 1899, su vida tuvo un final violento cuando un desconocido le disparó en un pequeño pueblo de Oklahoma. Había muchos sospechosos potenciales dadas las actividades delictivas de Bell, pero una persona notable fue su antiguo amante, Jim July. Tuvieron una relación tumultuosa y se suponía que Bell le acompañaría para enfrentarse a los cargos en Fort Smith, Arkansas, el día de su muerte. Sin embargo, algo sucedió en el camino y Bell dio media vuelta. En una zona remota sin testigos, le dispararon y la mataron. Hay conflictos, informes sobre el número de disparos, pero las circunstancias de su muerte fueron brutales. Algunos relatos sugieren que llegó a una granja después de recibir un disparo, pero no pudo salvarse y murió poco después. El asesinato fue ampliamente cubierto en las noticias. Dada la notoria reputación de Bell, se sospechó inmediatamente de Jim July, sino otro posible agresor, un vecino llamado Watson, surgió debido a una larga disputa con Bell. Watson fue juzgado, pero fue absuelto, y Julio nunca fue juzgado. El asesinato de Bell Star sigue sin resolverse a día de hoy. Prepárate para una historia escalofriante sobre la sirvienta aniquiladora, un asesino en serie que aterrorizó la zona a finales de 1800s. 5. La sirvienta aniquiladora. A finales de los Married Midnight, 1800 on Austin, Texas, hubo una época terrorífica en la que un asesino en serie andaba suelto. Entre 1885 y 1886, ocho niñas y mujeres jóvenes fueron brutalmente asesinadas. La mayoría eran afroamericanos y trabajaban como sirvientes para familias adineradas. El asesino, conocida como la sirvienta aniquiladora, comenzó con ataques violentos en julio, agosto y noviembre de 1885 con tres mujeres supervivientes. En diciembre de ese año, Molly Smith fue asesinada y su cuerpo fue encontrado mutilado junto a un retrete. Siguieron más víctimas, con Elisa Shelley con la cabeza casi completamente partida y otros siendo atacados con cuchillos, brocas e incluso una plancha. Los medios de comunicación no podían ignorar la creciente violencia y un reportero expresó su consternación por lo horrible, crimen despiadado. Mientras los asesinatos continuaban, el asesino amplió los objetivos más allá del servicio doméstico. Una niña de 11 años llamada Mary Rainey fue brutalmente asesinada, provocando la indignación pública. La violencia se intensificó con los asesinatos de Sue Hancock y Eula Phillips en Nochebuena. En febrero de 1886 hubo una posible ruptura en el caso cuando los policías de Austin mataron a un hombre llamado Nathan Elgin mientras atacaba a una camarera. Aunque nunca se vinculó definitivamente a Elgin con los asesinatos de Servant Girl Annihilator, los ataques cesaron misteriosamente tras su muerte. La pregunta sigue en pie. ¿O el infame asesino? De los cuentos oscuros y misteriosos de Austin, Texas, nos trasladamos a los bosques salvajes e inexplorados del noroeste del Pacífico. Bigfoot. ¿Sabías que las historias sobre Bigfoot, los peludos, criaturas simiesca, existen desde hace mucho tiempo, incluso antes de los días del salvaje oeste? Las tribus nativas del noroeste del Pacífico llevan siglos hablando de una supuesta bestia llamada Sasquatch. En el 1800, los periódicos de la frontera informaban de avistamientos semirregulares de Bigfoot. Algunos incluso se atrevían a afirmar que los bosques inexplorados del noroeste del Pacífico estaban llenos de gigantescos hombres salvajes y simios del bosque. La gente describía a Bigfoot como una criatura enorme que caminaba erguida y supuestamente olía muy mal, con un informe llamándolo el hombre árbol maloliente. En Oregón, Bigfoot se convirtió en una gran historia a finales de 1800. En 1865, un hombre llamado George Gibbs comenzó a escribir historias de nativos americanos sobre esta criatura. Algunos colonos pensaron que se trataba de mitos de los grupos indígenas, pero a principios de Nintinundred hubo avistamientos oficiales de Bigfoot. Desde entonces, la leyenda de Bigfoot ha crecido y hoy forma parte del folclore estadounidense. Sea un cuento chino o no, la idea de Bigfoot ya existía en la época del salvaje oeste, conocido tanto por los nativos como por los colonos. Ahora pasemos de las historias de Bigfoot y el noroeste del Pacífico a un verdadero enigma en los primeros días de Colorado. 3. Al Schlesinger, en 1876, Colorado se convirtió en estado y poco después se desveló un extraño misterio sin resolver. Dr. C. Sally, un conocido médico de Colorado Springs, recibió cartas extrañas en septiembre de ese año. Las cartas eran de un hombre llamado Alfred Schlesinger, que decía ser el secretario de la oficina de William Jackson Palmer, el acaudalado fundador del ferrocarril de Denver y Río Grande. Schlesinger, 19 años de Gran Bretaña, explicaba en las cartas que tuvo que ir a un rancho a las afueras de Colorado Springs para resolver una disputa. Le preguntó al doctor Sally para encontrar su cuerpo si no regresaba antes de cierto día. Cuando Schlesinger no volvió a tiempo, Sally y otros fueron al rancho y lo encontraron tendido en un charco de sangre con un disparo en el corazón. Una pistola y un pañuelo blanco estaban cerca, y una línea trazada en la arena sugería un duelo. Las cartas de Schlesinger insinuaban un doble oponente, pero como no sobrevivió, el misterio seguía sin resolverse. El extraño asesinato saltó a los titulares de todo el país, pero nunca fue descubierto. Hasta el día de hoy, se mantiene como uno de los misterios más extraños y menos documentados del Viejo Oeste. Pasemos ahora de la extraña historia de Alex Schlesinger a otro misterioso personaje del Viejo Oeste. Blackjack Ketchum, un rudo forajido, añade una nueva capa de intriga a nuestro viaje. 2. Blackjack Ketchum. Tom Blackjack. Ketchum vivió una vida dura y violenta en el Viejo Oeste. Su hermano, Sam Ketchum, también era un proscrito. Juntos estaban implicados en actividades turbias, como robos y asesinatos en todo Nuevo México, a finales del... 1800s. Blackjack fue condenado por varios asesinatos a finales del 1890 y fue condenado a la horca en 1901. Ese año fue ejecutado en un pequeño pueblo de Nuevo México. Sin embargo, el misterio sin resolver en torno a Blackjack no tiene que ver con sus crímenes, pero se centra en el supuesto tesoro escondido. Antes de su muerte, se dice que Blackjack enterró una gran suma de dinero en las montañas Chiricahua de Arizona, escondiéndolo en una cueva en lo alto de un remoto paso de montaña. Buscadores de tesoros, incluso hoy en día, búsqueda de este rumoreado lugar del tesoro llamado Habitación. 44. Hay otra historia interesante sobre Blackjack. A finales del 1890, él y su hermano supuestamente robaron a viajeros en el condado de Gila, o Bundo Milisdólaris. Para escapar de la partida de un sheriff, Blackjack ató 4.000 dólares en efectivo a su cuerpo, se agarró a la rama de un árbol alto y se subió. Se escondió allí durante cuatro días mientras el pelotón buscaba abajo. Cuando pensó que estaban lo suficientemente lejos, bajó con el dinero, pero antes de que pudieran atraparlo, Blackjack volvió a esconder el botín robado, esta vez en una segunda brecha montañosa. Hasta el día de hoy, ambas fortunas ocultas nunca han sido encontradas. Pasemos ahora de las historias de forajidos como Blackjack Ketchum y la búsqueda de tesoros ocultos a una nueva historia sobre el oro, a Cabin y un lago misterioso. 1. La cabaña del lago Crater En 1853, dos hermanos, James y Henry Wilson, buscaban oro en Jacksonville, Oregon. Después de que un compañero prospector fuera asesinado por nativos americanos, se trasladaron a un valle en las montañas para evitar el peligro. Descubriendo oro en un arroyo, lo escondieron en una cabaña improvisada con la esperanza de volver más tarde. Antes de que pudieran volver, Henry fue asesinado por los nativos americanos. James, el hermano superviviente, enfermó y murió, pero compartió la ubicación del oro escondido con su primo Ted Harper en su lecho de muerte. Harper decidió esperar un momento más seguro para recuperar el tesoro. 15 años después, Harper y su amigo Sam Simpson se aventuraron a las montañas. Encontraron la cabaña quemada por una tribu local y los restos de Henry. Desgraciadamente, la tragedia volvió a golpear a Harper, que se disparó accidentalmente y murió en el acto. Simpson, demasiado angustiado, no cavó en busca del oro y volvió a casa con las manos vacías. Otro grupo intentó más tarde encontrar el tesoro, pero no pudo localizar la cabaña. En su lugar, descubrieron el lago del cráter, una de las bellas atracciones de Oregon. Hoy, el oro escondido sigue siendo un misterio y muchos creen que sigue ahí fuera esperando a ser encontrado. ¿Le ha sorprendido alguna de estas historias? Comparta sus ideas y teorías en los comentarios. Quién sabe, tal vez tengas la siguiente pieza del rompecabezas.